¿Qué tal? Buenas noches. También vamos a iniciar esta transmisión en el canal de Yo Soy una Chispa Divina. Por lo regular transmito más en YouTube y estamos haciendo una prueba aquí en el Facebook con un nuevo programita. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta noche. Pues bueno, como saben, en el canal de Yo Soy una Chispa Divina, que está acá, se pueden suscribir a este canal que está en YouTube para todos los amigos del Facebook que no conocen mi canal. Es principalmente colaborativo, donde hacemos entrevista, pero también subimos este contenido. Contenido de terapias alternativas y conocimiento cósmico. ¿Pero qué me lleva a hacer el día de hoy este streaming? Sobre todo estrenando esta pantalla, ¿no? La pantalla verde, el fondo croma. Haciendo estas pruebas ahorita de noche. Saludándolos primeramente a todas las personas que están en este canal. En este canal de Yo Soy una Chispa Divina y también en Facebook, Facebook Live. Principalmente, pues la fecha, la fecha que viene. Que bueno, yo ya hice un video hablando de esta cuestión de lo del chico Javier. Puse una fecha y mucha gente comentó la fecha. Hoy es una fecha incorrecta. Se habla que es el 20 de julio, pero también es incorrecta la apreciación de las profecías, ¿no? Porque, como siempre, este tipo de noticias se van a una situación de amarillismo y también de al extremo. Cuando se dice que Chico Javier comentó de que esta fecha iba a haber avistamientos masivos, más bien lo que él refería iba a ser la apertura de una nueva conciencia y que a partir de este tiempo, de este lapso que Jesús de 1969 al 2019 que estamos hoy, pasaron 50 años y si no hay ninguna guerra nuclear, si no está la Tercera Guerra Mundial, pues podemos pasar a otro escalón cósmico, por así decirlo, como raza humana, ¿sí? Aunque cabe señalar que todos los que estamos en estos ámbitos, todos los que nos consideramos semillas estelares, ¿sí? Sabemos que venimos de otro planeta y que estamos viviendo en este, en este planeta Tierra, estando en estas vivencias y que lo que va a determinar que regresemos a ese planeta de origen, a nuestra evolución en quinta, ¿sí? Pues va a ser nuestro día a día, ¿sí? Mucho se habla y hemos hablado en el canal de Yo Soy Una Chispa Divina, que se llama así. Yo Soy, pues la cuestión del decreto, una chispa divina, la cuestión de una declaratoria universal de lo que somos, ¿no? Somos partículas divinas, somos semillas estelares, como que se le quiera llamar, chispas divinas. Entonces, sabemos que el papel que estamos teniendo ahorita en el planeta Tierra es por un, por una situación de nuestra escala evolutiva. ¿Qué nos corresponde trabajar a cada quien en el planeta Tierra? Pues es lo que venimos a descubrir, lo que siempre se nos ha llamado la, la misión de vida, nuestra, nuestra misión de vida, sí, ciertamente, y lo que tenemos que hacer aquí en el, en el planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer? Pues es esa la situación, ¿no? De repente el registro akashico nos da información de que fuimos en la vida pasada, pero pues siempre lo que va a determinar el aquí y el ahora. Por ejemplo, ok, supongamos que Chico, este, o ciertamente la profecía, como muchos lo han manejado del 20 de julio, aparece en naves el primer día. ¿Y qué va a pasar si no estamos haciendo, trabajando este, esta situación de introspección de, de lo que somos verdaderamente en el universo, no chispas divinas? Si no entendemos qué estamos haciendo aquí, pues difícilmente vamos a tener una cuestión evolutiva, ¿sí? Entonces, si bajan estos seres, que ya están aquí, pero pues no, no lo hacen tan visible, porque no los les haría, los, muchas personas los adorarían, pensaría que son ángeles, mucho se ha dicho de eso, ¿no? Creo que estorbarían más para nuestra escala evolutiva. No lo veo viable, porque pues todavía sigue viendo mucho en esta parte de la dualidad del ser humano, muchas envidias, mucho, mucho ataque a los animales, mucho ataque a los arbolitos, a la misma madre tierra. Hay mucho, mucho ataque, ya estamos empezando a hacer conciencia, pero ¿cuánto, cuánto nos faltará realmente? ¿Cuánto ustedes consideran que nos faltan para esto? Esa sería una de las preguntas que quiero hacer esta noche aquí en el Facebook Live. Y otra de las preguntas, si ustedes creen en los OVNIs, en los hermanos mayores, y si creen que el 20 de julio pase algo o no pase. También se decía en el 2012 que iba a haber muchas situaciones, y al final sí pasó, porque hay mucho despertar de la conciencia, incluso su servidor, pues en esos tiempos no ha estado tan pegado a estos temas. Entonces, muchas personas sé que abrieron conciencia como yo, y estamos haciendo conciencia el día a día. Entonces, después del 20 de julio, yo creo que sí, a lo mejor no es como esperamos que bajen miles de naves, o a lo mejor una sola nave, pero sí va a haber mucha, mucha cuestión de la conciencia, como que va a ser el inicio de eso, ¿no? De esa apertura de la conciencia. Gracias porque están aquí, amigos de Facebook. ¿Cómo ven? Pues estamos haciendo esta transmisión. Saludos a Gael, a mi sobrino, ok. Pues siempre la familia, ¿no? Aquí apoyándonos. José Rodríguez, saludos. María de Jesús. A Jenny. Saludos, mi Jenny, ¿cómo estás? Ahí seguido nos la encontramos en el WhatsApp, y ella está en Querétaro. ¿Y ustedes qué piensan, pues? O sea, ¿creen que sí va a haber estos avistamientos o no va a haber estos avistamientos? ¿Qué pasa? O sea, primeramente sí creen, ¿no? Porque pues hay mucha gente que piensa que nosotros que estamos en esta cuestión de estos temas, mucha gente nos toma por, no por locos, como que dicen, bueno, pues es una cuestión de que cree esta persona, pero pues yo no la creo. Y en cierta forma está bien, o sea, hay que respetar el sistema de creencias de cada quien, ¿no? Como yo lo repito, o sea, no porque yo crean esto en la cuestión de los OVNIs, no porque crea que después del 20 de julio nos vamos a abrir a una conciencia universal. No porque crea esto, pues estamos más avanzados unos que otros, ¿no? Yo creo que estamos igual, ¿sí? Es lo mismo porque estamos en el mismo planeta, estamos aquí conviviendo y esta misma convivencia nos hace crecer en algunos aspectos, en algunos no tantos y es lo que va a determinar el día con día, ¿no? Este, eso lo vemos, o sea, tú puedes a lo mejor estar 10 minutos meditando, 30 minutos, pero te enfrentas a la vida diaria, a tener que pagar facturas, a pagar la luz, a tantos gastos, tantas cosas que se tienen que resolver en la vida, en la vida personal. O sea, a lo mejor ahí ya se nos quita lo espiritual, ¿no? Entonces, por eso, este, creo que ni estamos ni más allá, ni más acá, simplemente nos gustan ciertos temas y estamos en camino a la ascensión, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo no es que me espante de muchos temas que hablan las personas, pero ya seguramente en otras vidas o en esta vida ya lo hicimos, como que estamos en la búsqueda de otras cosas, otras cosas que alimenten más el alma, más lo espiritual, más más para nuestro alimento álmico, ciertamente. Es lo que yo creo. ¿Ustedes qué creen? Y platíquenme porque no me puedo, no me puedo ver, como si me estoy viendo bien. Me escuchan. Saludos a Contreras Sabas. Y bueno, mañana, este, vamos a tener varias transmisiones en el canal de Yo Soy Una Chispa Divina. Varias entrevistas. Primero abrimos en la mañana, ¿no? Con el chamán y los animales de poder. Es un oráculo de los animales de poder. Va a estar muy interesante el tema. A las 10 va a estar Adrián Bastida, oráculo de ángeles. Y a las 11, Gaby González, con la cuestión de los ángeles y la música. Fíjense cómo temas de ángeles, animales de poder. A ver, ya a las 12, pues vamos a tener una charla precisamente con una contactada de España, sí, que tiene ahí sus avistamientos, Irlulán, Pleiadiana. Ahí contacta con personas de las Pleiades y los Arturianos. Entonces, pues, es lo que tratamos de llevar estos temas desde el punto de vista de la apertura de la conciencia y no tanto la cuestión de amarillismo, ¿sí? Porque también me ha preguntado una persona, oye, ¿qué piensas de este meteorito que se va a estrellar? Bueno, realmente no pasa nada, ¿no? Así se estrellara ahorita en este momento algo y transmutar a toda nuestra energía. Al final, a cada quien nos lo, a cada quien nos van a acomodar por nuestra cuestión de vibración. Ahora sí que, como decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque es bueno estar aquí hablando y tú puedes hablar miles de cosas, ¿no? Tú puedes decir, no, yo ayudo, yo hago esto, yo soy Juan Camané, yo soy el el padre Tereso de Calcuto, ¿sí? O sea, en masculino lo de la madre Teresa de Calcuta y siempre, siempre va a ser la cuestión de la acción, ¿no? Pero la acción desinteresada, o sea, desde el corazón para ayudarnos entre todos y ascender todos juntos, ¿sí? eso es lo que yo creo que determina. Si cayera o no cayera un meteorito, pues eso no es determinante, ¿no? También los temblores, o sea, yo por eso mucho contactado que platica de fechas, de desastre, pues no lo sigo. Aunque bueno, son los que más seguidores tienen, ¿no? son los que más lo sigue, más lo sigue la gente, algunos de ellos. Ya no tanto, ya no, ya no están tan vigentes, creo que ya como, como público, como seguidores de ellos, aunque bueno, este término de público, de seguidores, pues ni debería de ser, ¿no? Porque pues no son artistas ni nada de estos cuates. Pero tú como alguien que te gusta, como habla, como vibra, como te plantea la situación, pues tú sigues a alguien. Entonces, uno que otro no me gusta seguirlos, porque hablan puras cosas de, para, siento que bajan mucho, no la vibración del planeta, porque el planeta es un ser de luz, es un ser de luz amoroso, es más bien bajar la vibración de las personas. Pero pues eso lo baja una película de terror, ¿no? A veces hay gente que va y se mete al cine a ver películas de terror y nadie los obligó, simplemente llegaron y quisieron, ellos se pusieron de pechito a que les bajaran la vibración. Eso hay que entenderlo. Hay muchas cosas que están encauzadas para bajar nuestra vibración. Debemos de tener conciencia para ser consciente a los demás hermanos humanos que quiere bajar nuestra vibración. Gracias a todas las personas que de una u otra forma pues me están siguiendo y gracias, gracias por, por estar aquí. Muy buenas noches y es la labor que venimos haciendo, ¿no? Para mí ha sido fue un cambio así como de 300, no bueno, no 360 grados por así decirlo, con la labor que yo hacía hace algunos años, ¿no? De unos tres años a la fecha llegó esta situación de involucrarme con estos temas cósmicos, con involucrarme más con lo que había estudiado un día de homeopatía porque pues yo me dedicaba a otra cosa, ¿no? Hacía otras cosas y fue como un despertar, fue un despertar y en ese mismo despertar pues conoces muchísima gente, con mucha gente haces empatía y con otra ya no haces empatía y algunos familiares, o sea, pero familiares muy muy cercanos, ¿no? Que dicen, oye, es que creo que ya este cuate va por otro lado y todo, pero pues no, realmente yo les puedo decir, me gustan estos temas, pero nunca en una cuestión de fanatismo, ¿no? Debe de tener uno conciencia que esto que estamos haciendo es compartir y que eso no quita que el día de mañana, en la mañana, aunque esté transmitiendo en el canal, pues es como una cuestión que a uno le late por hacer para compartirla con los demás hermanos que estén viendo esa transmisión y que estén en sintonía con uno, pero uno debe de seguir con su vida diaria y y seguirle echando echando los kilos, ¿no? Que si hay bastantitos kilos para echarle a la vida, ¿no? Eso sería, eso sería y al final este lo que estamos compartiendo en este es que aquí va en sentido contrario, en este canal de Yo Soy una chispa divina que ya pues llevamos año y medio subiendo entrevistas con compañeros terapeutas contactados como Sisto Paz, terapeutas de aquí de Guadalajara de todo México compartiendo este estas su experiencia y a lo que se dedican ellos, ¿sí? Y también en la organización de congresos ufológicos de contactados y congresos de terapias alternativas, ¿no? Y yo también con mis cursos que doy de terapias alternativas principalmente y las consultas que hace uno. Entonces, pues es un día a día y aquí seguimos compartiendo. Ok. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar el sábado 20 de julio? ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que por ejemplo pues aquí estamos viendo el planeta Tierra en esta parte, en la parte de acá? Nuestro hermoso nuestro planeta. ¿Qué ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué pasará? Van a llegar miles de naves, este todo el ser humano pasan 50 años desde esa profecía de de Chico Javier que se le da a la humanidad como ese tiempo? Ya vamos a ser más más asertivos con nuestra madre tierra. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes ya poco a poco ya nos hemos vuelto más más asertivos? Es decir, ya no vamos a contaminar ya cualquier este animalito que está en la calle lo vamos a apoyar. Este ya no vamos a hacer tanta tala de árboles, ya no vamos a contaminar tanto el planeta. ¿Ustedes qué creen? ¿O simplemente no lo creen? ¿Qué piensan? A ver, díganme aquí en sus comentarios. ¿Qué los 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 saludos? a Tere Manso, saludos Nayeli Vargas y le voy a dar a los comentarios. ya casi son las 12 y bueno mañana también hay que estar bien tempranito para transmitir en el canal de de YouTube de Yo soy una chispa divina. Aprovechando que ahorita están los Hangout, ¿no? El Hangout es una aplicación que nos ayuda para videollamadas con otra persona y la van a quitar entonces ahorita quiero aprovechar para hacerlo lo que más se pueda entrevistar mientras la otra aplicación no sé ni cuánto horas nos de o qué tanto va a estar bien esa aplicación nueva porque pues no es que YouTube la no la dé ni nada sino que hay que ver nosotros todo lo que hacemos y subimos ese tipo de contenido de entrevistas y de hangouts ver cuando nos conviene pues para llevarles a ustedes contenido no está un poco lento el Face y mi celular se está cargando porque pues hace rato apenas me desocupé de dar cursos en línea de homeopatía y pues bueno pero sí quise hacer este este streaming primero para ver que sí se podía hacer este streaming por medio de un programa y unirlo con el Facebook no y y viendo que sí con la luz y con una cortinita verdecita si se pudo si se pudo hacer no eso es lo eso es lo bonito eso es lo padre que la tecnología es lo que nos nos viene a aportar no pero cierta tecnología porque ya está por llegar la 5G y esa 5G dicen que la finalidad de esa 5G es enfermar a muchas personas de cáncer si y bueno eso es la teoría de la conspiración que ustedes también que piensan al respecto porque pues uno sabe al tener una cuenta de Facebook al tener un celular te están monitoreando a que esté apagado no incluso yo que tengo cuatro cuentas este tal canal el correo pues lógicamente alguna cosa que no les lata pues no sé me han tumbado videos en el YouTube y bueno te checan pues te checan pero pues tantos miles de millones de personas que somos y esas bases de datos deben de ser increíbles no lo que está en la nube pues es inimaginable es inimaginable no es como no es como es otra dimensión porque pues todo se mueve por medio de que está toda la información en una nube pues en una nube que no vemos entonces que obedece a pulsos electrónicos entonces pues eso para mí es otra eso es otra dimensión aunque la pudieras definir como una carretera en la información eso es meramente que por medio de ahí también nos tienen controlados y nos están monitoreando pero si hay que hacer en lo que podamos hacer nosotros desde nuestra trinchera por ejemplo nosotros desde el canal y otros canales que estamos colaborando esta situación de la 5G ¿no? porque incluso a lo mejor tú la compras y a lo mejor no sé a lo mejor tú no te dañas pero vas a estar dañando a a otras personas ¿sí? a los animalitos a los niños o sea al final busca bajar la vibración ¿sí? volvemos a lo mismo la tierra ya 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 está lista para el cambio nada más se está esperando a los seres humanos a nosotros ¿no? pero con estas nuevas tecnologías por ejemplo esto que que nos ayuda para estar comunicados y todos estos programas que existen pues nos ayudan nos ayudan pero a la vez nos quieren controlar ¿no? no quieren que lleguemos a ese verdadero potencial del ser humano que tiene en el universo ¿no? porque es es lo que pienso yo lo que pienso yo que después del 20 de julio por eso mi video le puse 21 de julio porque es un día después el sábado 21 de julio domingo 21 de julio van a empezar ya se van a empezar los grandes cambios y van a ser cambios positivos ya lo verán todo es para estar mejor todo está para para trascender gracias gracias amigos y pues nos vemos hasta otro tanto mañana en las transmisiones de yo soy una chispa divina gracias bonita noche no Gracias.